Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK para esta nueva temporada de Magic, la temporada 2023-2024 que hemos comenzado ahora en septiembre podríamos decir. Es decir, me he propuesto intentar cubrir, aunque pueda parecer una locura, todos los productos que existen de Magic, todos los que vayan saliendo nuevos y de hecho lo estoy haciendo desde que ha comenzado este mes más o menos, todos los hemos cubierto y creo que estoy intentando hacer un buen trabajo en ese sentido. Así que hoy voy a hablar del próximo Secret Lair que se ha publicado precisamente hoy, en el mismo día de hoy y que bueno, a lo mejor alguno de vosotros ya había visto algún spoiler ahí en redes sociales del evento que ocurrió el fin de semana pasado, ese campeonato del mundo en el cual se anunciaron algunas de estos productos, algunas de estas imágenes que vais a ver a continuación. Pero por si no lo habéis visto, vamos a hacer aquí un pequeño resumen. Son Secret Lairs. Los Secret Lairs son unos productos, unas cajitas pequeñitas físicas en las cuales vienen varias cartas que ya existían previamente en Magic, pero con algún tipo de diseño nuevo, alternativo, especial, único, incomparable o incluso crossovers con otro tipo de franquicias conocidas, populares del mundo del entretenimiento. Bien, vamos a por ello porque vais a alucinar, o sea, vais a alucinar con lo que vais a ver a continuación porque hay cosas realmente extrañas, llamativas y muy, muy peculiares. Primer producto del cual vamos a hablar, el Secret Lair Crip Show. Cartas, efectivamente, sí, sí, aunque no lo parezca, esto de aquí son cartas Magic, están inspiradas en cómics antiguos, ¿vale? Esta carta aquí, la carta en realidad es lo que viene en este nombre que aparece aquí a la izquierda, en este caso es el Varón de la Muerte, el Death Veyron, una carta de zombies bastante chula. No viene el texto de lo que hace la carta, lo cual es una pena, pero lo gracioso es que además de tener un diseño único para tu Death Veyron, para tu mazo, tienes también una parte de atrás estilo cómic con un dibujo adicional estilo cómic con viñetas, ¿vale? Past, present, future, something that followed you here, bueno, tal. Te pone que es, ah, sí, tiene el texto de la habilidad, no había leído. Dos, dos, los esqueletos y los otros zombies que controlas ganan más uno, más uno y tienen toque de la muerte. No me había parado a leer el cómic, os lo juro, no me había parado a leer el cómic porque pensé que eran frases como de cómic sin más interés y no me había fijado que el texto de la carta, la habilidad de la carta viene escrita por la parte de atrás, ¿vale? Pensé que no venía porque se da por hecho que todo el mundo sabe lo que hace un Death Veyron. Vale, la segunda carta, que por cierto, te indican lo que es, pone aquí criatura, zombie, wizard, aquí te pone criatura, zombie, ¿vale? El Noxus Ghoul por 5 es un 3-3, le damos la vuelta con este dibujo tan chulo, estos dibujos la verdad es que son espectaculares porque recuerdan mucho a los cómics antiguos y si le damos la vuelta tenemos otros tres dibujos estilo viñetas de cómic, efectivamente con su fuerza y resistencia y la habilidad de la carta, que ya no me he acordado cómo era este, el Noxus Ghoul. Bueno, siempre que el Noxus Ghoul o cualquier otro zombie entra en juego, todos los no zombies, las criaturas que no sean zombie, obtienen menos uno, menos uno hasta el final del turno. Yo supongo que este no se jugará en ningún máster de zombies de ningún tipo de formato, pero bueno, ahí está la opción al menos, ¿no? Y luego por último el Zombie Master, que por 3 es un 2-3, con este dibujo tan chulo y si le damos la vuelta a la carta por detrás tienes más dibujos del cómic en plan viñeta y el texto de la carta, ¿no? Las habilidades, ¿no? Los otros zombies que controlas tienen cruzar pantanos y los otros zombies tienen pagar un mana negro para regenerarlos. De este sinceramente tampoco me acordaba, pero bueno, bastante gracioso el tema. Tenemos más cartas, ¿vale? Porque el Secret Lear no son solo tres cartas, son cinco en este caso, no siempre son la misma cantidad de cartas. En este caso, ¿qué tenemos por aquí? El Grim Grim Corpse Born, que por 5 es un 5-5, azul y negro de coste. Y la habilidad era, bueno, no sé si hace falta, merece la pena que lea los textos de todas las cartas porque algunos de estos zombies o ya no se juegan o casi nunca han visto juego tampoco, ¿no? Así que no voy a poner a leerlos todos tranquilamente. La verdad es que el diseño es muy, muy bonito, muy único. Rompe un poco la estética de Magic, pero como se suele decir, tampoco nadie nos obliga a comprarlo. Así que para mí está bien que existan estos objetos de coleccionismo, estos objetos especiales para poder personalizar tu mazo de una forma única y quien quiera comprar lo que lo compre ¿Qué más tenemos por aquí? El Anjoli Groto. ¡Ah, la tierra! ¿Y esta tierra qué hacía? Para su mana negro la giras y pones un zombie de tu cementerio en el top del mazo o la giras para dar mana in color. Vale, me gustan mucho ahora los diseños. Yo no las jugaría, ¿vale? Porque yo soy un jugador más clásico de Magic. Aquí tiene el contenido del producto y el precio, que es el precio habitual de los Secret Lears. 30 dólares en versión normal y 40 en versión foil. Por cierto, si estáis planteando, ¿y cuál es la fecha de lanzamiento? No hay fecha de lanzamiento todavía de este producto, pero ya lo han anunciado. Entonces saldrá para otoño, saldrá para... ¿Qué creéis? ¿Para cuándo va a salir esto? Para Halloween. No sé cuándo es Halloween, pues cuando sea Halloween saldrá. ¿Cuándo es Halloween? ¿A finales de octubre o por ahí? O no sé. No sé cuándo es Halloween. O sea... Ni idea, lo siento. Pido disculpas. Bueno, el caso es que imagino que esto saldrá para Halloween, obviamente, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos por aquí? El Seconder de The Evil Dead. ¿Os podéis creer que nunca en mi vida he visto ni una sola de las películas de Evil Dead ni la serie tampoco? Pero, como soy un gran fan de YouTube, en YouTube hay muchos vídeos que comentan la saga completa de Evil Dead, la serie y todo. Y los he visto. Si conocéis a Smoker Wolf, que muchos lo conocéis, tiene un vídeo para cada una de las entregas de la saga. Súper buenos. Nunca he visto ni una película completa de Evil Dead, pero me sé todo lo que ha ocurrido en toda la saga gracias a vídeos de YouTube que, aunque no me interesaban, me los cuentan tan bien y tan chulos que conozco la saga, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Ash. Conozco a Ash, precisamente, gracias a esos vídeos. ¿Qué carta es? Como os he dicho antes, son cartas que ya existían previamente, pero con nuevos diseños únicos y loquísimos. Y en este caso es un crossover con The Evil Dead, ¿vale? Es un Pure Steel Paladin. No voy a leer ya los textos ni nada, que al final el vídeo se hace muy largo y quería que fuese una cosa cortita. Por aquí tenemos el Vanquist The Horde. Tenemos por aquí el Zombie Apocalypse. Zombie Apocalypse, para decirlo bien. También Varina Leach Queen. Tenemos Field of the Dead, el cañón de los muertos, en español se llamaba. Y un token de zombie. O sea, seguimos con temática, como podéis ver, temática de terror, de zombies, de película de terror en general, como es el caso de Evil Dead. Y aquí todo esto, pues, eran cómics de creep show, de miedo, ¿no? Cómics de miedo y de monstruos y de criaturas sobrenaturales en general. Así que por eso digo que seguramente este producto, estos productos estén orientados a esas fechas de Halloween cuando quiera ser eso, ¿no? Es que Halloween, a ver, yo ya soy un señor mayor. Yo tengo ya 41 años, se dice pronto. Entonces, lo de Halloween, eso de Halloween no se lo han inventado. En España no había Halloween hasta hace 10 años o así, ni se hablaba de la existencia de Halloween si no fuese por las series estadounidenses. Ni siquiera sabríamos que existía el concepto Halloween, ¿vale? Entonces, hasta hace 10 años o así, aquí ni se hablaba de Halloween. No sé qué fecha es. Entonces, por eso digo que no sé cuándo será, pero huele a Halloween, ¿vale? Bueno, vale, van a sacar un secret del Doctor Who de la serie de televisión, de la cual tampoco he visto jamás ni un solo capítulo, pero tiene fans a muerte de esta serie. ¿Qué cartas son? Angel of Serenity, Angel of the Rings, Blinding Angel, Restoration Angel y Sublime Archangel. Bueno, cartas de Angel, como podéis ver todas son cartas de ángeles. No sé por qué, en esta colección de Doctor Who, bueno, porque se llama The Whipping Angels, va a haber más productos de Doctor Who. No va a ser el único y de los de Doctor Who, este va a ser el de los ángeles, ¿no? Entonces, ponemos aquí cinco ángeles de la historia de Magic. No sé si alguno de ellos se juega en algún formato actualmente. No sé siquiera si el Restoration Angel, que seguramente sea el mejor de todos estos, se sigue jugando. Ah, vale, ya me acuerdo de este, que tenía Volar, Exaltado... Me acuerdo de algunos de estos, otros no me acuerdo. Ahora mismo tendría que pensar cuáles eran, si los he jugado o no se jugado. Tendría que leer muy bien el texto, no me importa. El Restoration Angel seguramente sea el mejor de todos estos y yo creo que ya mi se jugara se juega. Vale, no pestañeis, dice que es justo lo que hace Don't Blink, justo lo que hace el Restoration Angel, hace el efecto Blink de sacar y meter al juego una carta. Y luego tenemos otro más de Doctor Who, efectivamente, como decía que hay varios, de Dalek Lands, las tierras de Dalek, no sé qué es. Que son las tierras que entran enderezadas, en giradas, bueno, sí, las Fast Lands, vale, lo que se suele llamar. Entran enderezadas los tres primeros turnos y, bueno, en función del número de tierras que tengas, ¿no? Si entran entre las tres primeras, entran enderezadas y si ya es la más allá de la tercera tierra, pues entran en giradas, ¿no? La blanca negra, la azul roja, la negra verde, la roja blanca y la verde azul. Con diseños alternativos, estas cartas sí que se juegan en muchos formatos y es posible que mucha gente tenga más interés en estas tierras, aunque sinceramente a mí, por ejemplo, estos dibujos en particular, pues no me dicen nada. Son tierras, sí, lugares que no conozco, fantásticos, pero si tuviese que elegir cartas, pues mira, me gustan bastante más estos ángeles, me llaman bastante más la atención a nivel diseño, ¿no? Podríamos decir. Bien, seguimos porque hay más cositas, igual todas al precio de 30 dólares la versión normal, 40 dólares la versión especial. Si queréis más información sobre esto, queréis estar al tanto de Secretler, creo que hay una página web que se llama secretler.com, lo buscáis en Google, si no, buscáis web Secretler y la encontráis, ¿vale? O Secretler Magic y encontraréis solo la web. Esta sí que me ha parecido fascinante, me parece increíble porque como soy un señor viejuno de 41 años, cuando yo era pequeño salió esta película, La princesa prometida en España, de Princess Bride en inglés, que es una película que marcó nuestras infancias y que en España, por ejemplo, pues han estado poniendo siempre todos los años, todos, todos los años, es la típica película de navidades. En navidades hay algunas películas que ponen siempre, como por ejemplo el caso de La princesa prometida, de Princess Bride, pero te ponen también Gremlins, Hungra de Cristal, Willow, ese tipo de películas tan clásicas de los 80 y que las siguen poniendo año tras año en España en el cine, digo, perdón, en la televisión, en esas épocas navideñas y esta de aquí, bueno, pues mola mucho. Además aquí tenemos a André de Giant, uno de los luchadores quizás más famosos de la historia del wrestling y bueno, no me voy a poner aquí a contar la vida de André de Giant, sufrí una vida muy dura, tiene un montón de cosas súper curiosas la vida de André de Giant, os recomiendo que busquéis un poquito. Tenemos aquí a Battle Cup, la carta realmente es Sisei, Weatherlight Captain, luego tenemos aquí el Silence, el Battle of Witch, anda, la batalla de ingenio con un nuevo diseño, seguro que hay gente que sigue jugando mazos de batalla de ingenio, mazos de más de 200 cartas. Yo recuerdo haberlos jugado de forma competitiva en torneos, bueno, yo no, pero un amigo sí que los jugaba habitualmente y teníamos que ayudarle a barajar, aunque tenía la obligación de hacerlo él solo, pero bueno. El silencio que en vez de jugar a los oponentes cartas este turno, tenemos aquí Varal, Chief of Compliance, esta carta, por ejemplo, está en Magic Arena, aquí con Bitsini, un personaje muy querido en las películas, que tenemos ahora aquí, Pack Rat, en español, Pack Rat, ¿cómo se llama? La manada de ratas, no. No me acuerdo cómo se llama esta carta, da igual, no importa mucho, Rodents of Unusual Size, y luego tenemos aquí a Finn, anda, Finn, esta es una carta relativamente reciente, de Fangbeard, que es legendaria, me imagino que se jugará en Commander o algo de ese estilo, así que quien juegue Commander y quiera a Weasley, el malo de la película, pues aquí la tiene. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué mal? Ah, tenemos más, tenemos más. Este Secret Lair es que este Secret Lair va a vender muchísimo, lógicamente, porque hay mucha gente muy fan de los personajes, de los actores, de la película y de las cartas de Secret Lair a nivel coleccionista, está súper chulo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Ah, Brion Stout Arm. ¿Sabéis que esta carta? Con esta carta yo tenía un mazo de estándar cuando salió esta carta en Lorwyn, y yo inventé, era el único que jugaba ese mazo, una roja blanca de gigantes. Seguro que tengo algún vídeo por ahí de hace 15 años en YouTube, en algún sitio, y lo podría buscar con este mazo de Brion Stout Arm. O sea, nadie conocerá esta carta, yo la conozco porque hizo un mazo con ella y ganaba ese mazo. Bueno, Fedsic, Raining Giant, el mazo de gigantes, no sé si alguien se acuerda de aquello. Hace muchos años de eso. Íñigo Montoya, no tienen la ñ, no tienen la ñ, por favor. Que es Samut, Voice of Descent. Luego tenemos aquí a Marchesa de Black Rose. El nombre de abajo, por cierto, pues alguien se está liando. El nombre de abajo es el nombre real de la carta original, ¿vale? A la cual está haciendo homenaje. Bueno, está haciendo homenaje realmente a la de arriba, ¿no? Y la carta real es la de abajo. La de arriba es el homenaje a la película, el crossover, con el señor este que salía en la película. Maniacal Max Unemployed. Bueno, yo entendía que era una especie de brujo hechicero o algo extraño, ¿no? O sea, no sabía que estaba desocupado. ¿Cuánto vale este Secretler? Es que no lo voy a comprar, ¿vale? Porque no me voy a comprar este tipo de productos que son para coleccionistas. Ah, pero vale 30. Vale lo mismo, ¿por qué? Porque este vale lo mismo que los otros si tiene el doble de cartas. Los otros son de 5 cartas y este es de 9 cartas, ¿no? Si es de 9 cartas, ¿por qué me cobras lo mismo? Es una cosa que no entiendo muy bien de los Secretlers. Quiere decir que el precio que te están cobrando no tiene nada que ver con el coste de fabricación. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Desde ahí les cuesta lo mismo hacer 5 que 9 cartas, ¿vale? Pero te cobran 40 o bueno, te cobran 30 dólares por ellas indistintamente, ¿no? Es un poquito extraño. Yo si fuese ellos cobraría más por esto. O cobraría menos por las otras o cobraría más por estas. Pero no puedes cobrar lo mismo por más, ¿no? O sea, te dan más cartas por el mismo precio. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Y siguiente, ah, bueno, mira, John Avon, uno de los dibujantes más queridos de la historia de este juego. Tiene algunas de las tierras más importantes, otros dibujos también muy importantes. Bueno, pues son dibujos, entiendo que son dibujos nuevos de John Avon o dibujos inéditos, mejor dicho. Sí, porque este de Progenitus no me suena y este de Brainstorm tampoco. Y deberían sonarme porque son cartas muy, muy, muy típicas, muy importantes, ¿no? Tenemos un nuevo Emrakul de Promised End, una carta muy buena. El Ángel de Serra, esta carta obviamente ya no se juega absolutamente en ningún formato. Pero es una de las cartas más legendarias de la historia de Magic, más queridas desde el principio de los tiempos. El Ángel de Serra, el Serra Angel, fue una de las mejores criaturas en sus primeros años. Era la que dominaba los campos de juego de Magic. Luego tienes, como decía, el Brainstorm, uno de los mejores robacartas de la historia. Casi tan bueno como un Ancestral Recall. Una de las cartas también más prohibidas de la historia. En tantas ocasiones, ¿cuántas veces habrán prohibido el Brainstorm? Son todas las que han podido. El Progenitus, una de las mejores criaturas, ¿vale? Porque tiene protección contra todo y es un 10-10. Y además se baraja en el mazo si va al cementerio. Cuesta lo mismo también este de aquí. Son cinco, no, son cuatro cartas. ¿Veis? En este caso son cuatro cartas dibujos de John Abon. Y al mismo precio de las otras, no lo entiendo. Bueno, vuelven a sacar las Pixel Lands. Estas están en Magic Arena. Es posible que, es posible, pero no muy probable, que algunas de las cartas de los Secretlers salgan de alguna manera en Magic Arena, ¿vale? Como algo promocional, algún regalo que nos quieran hacer o algo típico que te venden por gemas, ¿no? Pero son productos estéticos. Con las Pixel Lands, la primera versión, porque esta es la 2, me imagino que es la versión 2 de Pixel Lands. Tierras dibujadas como con pixel art, hechas con puntitos, digamos. Esta es la versión 2 de ellas, muy bonitas. La verdad es que son encantadoras y este tipo de productos de Secretlers supongo que se deben vender muchísimo. Supongo que son los que más se venden. ¿Por qué quién no quiere comprarse 20 llanuras así, ¿vale? O 20 islas. No sé, no sé si os ocurrirá, la verdad. Pero son muy chulas y algún loco habrá que haga eso, ¿no? Son cinco, una de cada tipo de tierra básica y el contenido del producto, pues ese simplemente, ¿no? Así que, mismo precio que todas las enteroes. Luego tenemos aquí otra serie de tierras básicas que tienen algo así como de nombre Meditación en la Naturaleza. Meditations on Nature. Y, bueno, también muy bonitas. ¿Recuerdan un poquito...? No, recuerdan, no. Es que es un estilo japonés. Iba a decir estilo japonés, efectivamente, ¿no? Porque aquí vemos una grulla, entiendo, ¿no? Que es una grulla, la cípica catarata, la grulla. Y aquí el dibujo recuerda mucho a los estilos, dibujos japoneses clásicos. De anime más clásico, quizás. Llanura, isla, pantano, montaña... Obviamente es japonés. Aquí tenemos, además, es el símbolo que se utilizó este portal. No sé qué nombre recibe esto en Japón o en japonés, pero este portal típico japonés es el símbolo de la expansión Kamikawa original del año 2004. Y luego el bosque con bambús, que es una planta típica oriental, ¿no? Vale, ¿lo mismo? ¿Mismo precio? Sí, mismo precio que todos los productos que hemos visto previamente. Bueno, pues esto es lo que nos espera en las próximas semanas. No hay fechas todavía oficiales de lanzamiento de estos productos en Secretler. Pero las tendréis, pues, en breve. Estad atentos ahí a la página web oficial de Secretler. Yo quería traeroslo lo antes posible porque esto, quizás lo de la princesa prometida de Princess Bride, fue una de las cosas que más había visto yo por redes sociales que la gente había compartido. Porque realmente impacta mucho ver una película de fantasía, de aventuras, como es esta película. No es infantil, es familiar. Es una película familiar de los 80. Y quizás principio de los 90, quizás es del 90 o del 90. Y no tendréis que mirar la fecha exacta. De finales de los 80, principios de los 90. A mí me pilló de niño. Yo aluciné con esta película, ¿vale? Porque efectivamente la película empieza ahí diciéndote, esta es la película definitiva de aventuras y fantasía. Y es cierto porque tiene todo lo que te puedas imaginar, tanto para bien como para mal, de una película de ese estilo, ¿no? Bueno, estos productos los tendréis en un futuro próximo. Me ha llamado muchísimo atención también el de Evil Dead. O sea, esta carta de Ash me parece espectacular. Mola muchísimo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, el Creepshow es lo más chocante de los Secretlers que vamos a ver en esta ocasión. Así que nada más, no me lo he dicho. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.